hola soy rubliño gamer y bienvenido a donking home country episodio número 3 vamos a continuar donde lo dejamos el día de ayer bien al fondo está la casa y creo pero vamos a buscar a ti derrotar al jefe a el jefe y pasar algún nivel del otro mundo bien vamos excelente coge el amiguito bien bien check point como hace la serpiente vamos Didi vamos vamos excelente un ratito jo hey vamos ahí bájate bájate bien vamos bien Didi a eso ya vamos vamos ahhh excelente Didi bien Didi ooooh no tío bien donkey avanza avanza bien estamos casi llegando al último bien una abeja ya bien lo hemos logrado bien pasamos al primer primera etapa ahora al jefe tun 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 ya ya que dale la cabeza pero está muy lejos para nosotros ahora uh bien dale la cabeza bien dale la cabecita bien la cabecita la vecina oh está muy lejos muy lejos eso ahora uh bien eso ya hemos derrotado al primer jefe fue rápido fue rápido bien bien donkey si oh primera etapa del mundo de hoy eso vamos vamos muy bien excelente vamos soy muy malo con la puntería yo muy malo ahhh ay maldito nano no tengo muy buena puntería ahora bien uuuh quedamos la puntita ahí ay bien 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 que bueno ah al fondo bien al fondo al fondo aquí bien 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 todo del todo salto eso bien 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 paso casi vale donde está el fondo allá bien siempre quedamos al límite eh decaer ahora ahora bien bien brader bien excelente vamos 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 no lo vi mal ya me puse nervioso cuidado cuidado ah espera espera ah no sé quiero darle no no sé ahora ah como fui a perder lo tenía lo tenía no quedaba nada no ah do no ay o eso bien bien no y Ya, hay que esperar, ahora, para allá, para que puse la ovejita, bien, bien hasta ahora, bien, bien, ahora hay que esperar a esta maldita que se vaya para allá, bien, uy, espera a este maldito, ya, cuando la veje hacia allá, para allá, bien, bien, oh, casi, casi, ya sé cuando, ahora, abajo, ahora, bien, estamos en la misma nada, vamos, siguiente nivel, este nivel era bueno, oh, cambio, vamos con Didi, vamos Didi, vamos, vamos, llegué, llegué y apreté el botón, eso fue suerte, vamos, vamos, bien, 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 hoy me pongo medio nervioso, pienso que siempre me voy a caer, salen de la nada, malditos, bien, 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 excelente, checkpoint ahí encima, oh, no, Dios, vamos, así que vamos a tener algo nomás, bien, tenemos a Didi, eso es bueno, eso es bueno, oh, excelente, ya, ah, que hora, vamos, 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 esperemos, que es el paciente, oh, bien, vamos, ahora para arriba, ya, a ver, bien, 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 ahora, excelente, excelente, oh, porque salte, se me olvidaba que todos saltan, no, no lo había visto, era una trampa, una vil trampa, ya vamos, 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 nos fuimos, era muy bueno, para ser verdad, haber pasado esos niveles tan rápido, seleccionado, hay que esperar, hay que esperar, hay que parar acá, oh, nos saltó buenísimo, ya, vamos con Donkey, vamos a hacer un cambio, Donkey es que le vaya a pasar esta etapa, la lleva, sí, pensé que era esta, hay que subirse, ¿no? Ya, esperad, esperad, y ahora, bien, excelente, excelente bien, aquí está la trampa ahora que sube, ya, que dale, bien, bien oh, hay que chutar, hay que chutarle al medio, oh, no sé como lo dice, bien al acuerdo, vale, ahora, ahora, bien casi me caigo, casi me caigo, bien, bien Y bien, muy bien Ya, vamos a intentar de pasar este nivel Oh, muy complicado el de recién me puse nervioso Se fue la soga Bien Esto es hasta más alto Mare, maldito Se fue la ría Ahora, cambio Excelente Oh, ¿qué pasó? Ah Excelente Bien Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado, cuidado Sube, sube, sube Oh, esto está plagado Vamos Bien, 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 bien Bien, donkey Hola Checkpoint Muy bien Para arriba, para arriba Para abajo, para abajo Mamá, maldito Uy No sé cómo lo hice Baja, baja, baja Baja, baja Sube, sube, sube Arriba y te lo va Baja, baja, baja Sube, sube Casi calculado Casi, casi Casi, casi No, por arriba Bien Espera que salte Uy, ya está en skin Abajo, abajo, abajo Abajo, abajo Sube, sube Intentaremos Intentaremos pasárnoslo Bien Bien, bien Bien Por acá abajo Por arriba Ahora acá Acá de estar Caí de nuevo Ya Vamos Esta es la buena Ya Tum 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 Ya Ahora sí Vamos con todo Bien Baja, baja Sube, sube Baja, baja Baja Bien No quería engañar Ya Baja Baja Sube Salta Saltito Oh Excelente Como lo hice No sé Pero Vamos bien Salta Acá Esta maldita Hay que bajar Ah Lo engañó nuevamente Bien Bien Vamos bien Vamos bien Excelente Una vida Una vida La vida Nos costó una vida Cuidado Bien Ah Qué complicado Ya Bien Chicos Lo dejaremos Hasta acá Y Mañana Seguiremos Con un nuevo episodio De Donkey Kong Country Chuyeremos 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 Chuyeremos